Hola mi gente, ¿Cómo están? Tengan ustedes un buen día, les habla su amigo Ismael y como pueden ver el día de hoy vamos a hablar acerca del distrito de Yura y todo lo referente a este lugar. ¡Comencemos entonces! El distrito de Yura se encuentra ubicada en la provincia de Arequipa en el departamento del mismo nombre, exactamente a 32 kilómetros de esta ciudad. En la ruta de Arequipa a Puno. Esta ciudad se caracteriza por su balneario en donde podemos encontrar la gran presencia de aguas termales. El boleto de ingreso a estas la podemos encontrar en el hotel turístico de Yura. En aquí podemos encontrar hasta un total de 18 fosas termales con temperaturas que van desde los 23 a 28 grados Celsius de temperatura. También se dice que tienen propiedades curativas aunque esto no ha sido comprobado aún. Pero lo que sí está comprobado es que te relaja de un viaje muy largo. Como segundo punto nos dirigimos al pueblo de Yura Viejo que es la más antigua de todo este distrito. Como dato curioso podemos mencionar que la gran parte de este pueblo se encuentra asentada sobre el cráter de un volcán ya extinto. Aquí podemos encontrar la iglesia de San Andrés que fue construida en el siglo XVII. Como tercer lugar nos dirigimos a la catareta de Campúa la cual se encuentra a unos 3 kilómetros de Yura Viejo. Para ello tomamos el desvío a Uyupampa y seguimos la carretera. Llegamos hasta este desvío y de ahí en adelante pura trocha hasta la catarata de Campúa. Cabe mencionar y resaltar que hay otra ruta la cual es puro trekking y eso se lo voy a mostrar en otro video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.